El presidente López Obrador lamenta el asesinato de Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón. Detectan una nueva variante de Omicron en India, le llaman Centauro, y ya se extendió a 10 países, incluyendo Estados Unidos y Canadá. Joseph Blader y Michel Platini son absueltos por presunto fraude contra la FIFA. Belinda habla por primera vez del fin de su relación con Cristiano Dal. Dice que ahora ya está mejor y de los errores se aprende.